A las épocas en que todos los días había matanza de soldados y de policías, en que el mal superaba el bien, en que los gobiernos eran incapaces, en que se ofrecía paz, paz, paz cuando se iba degradando toda la capacidad del Estado para darle garantías a los ciudadanos. Volvimos otra vez a esas épocas que no queríamos recordar. El asesinato de jóvenes soldados no recuerda, primero, que sin soldados, sin policía, sin dignidad y sin honor y respeto a la fuerza pública, no hay absolutamente nada. No hay cómo construir sociedades civilizadas y no hay cómo construir los pilares de un Estado decente. Que sea hoy, hasta el 2026, que significa que todo lo que pase en la degradación, en la corrupción de un gobierno incompetente e incapaz, su propia cruz. Porque desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo Pérez. Bueno, empezó la erosión del gobierno y nosotros nos quedamos esperando responsabilidades y esperando explicaciones. Lo ocurrido en el Catatumbo no puede quedarse así nomás. Como una masacre espantosa que lo fue, como un crimen atroz que lo fue, pero con una incompetencia militar dramática que tiene que recibir explicaciones. El país las está esperando, señor ministro de Defensa. Espero que usted tenga en el Congreso de la República el debate que se merece. Bueno. Hoy es un día que enluta nuestra nación, pero en especial nuestro departamento norte de Santander. Tuvimos que iniciar el día con esta triste noticia del vil asesinato, una masacre a nueve integrantes de nuestro glorioso Ejército Nacional. Acto que rechazamos y condenamos categóricamente. Desde hace varias semanas lo veníamos advirtiendo. Hicimos presencia en las comisiones segundas conjuntas en el recinto del Senado de la República donde se encontraba el ministro de la Defensa y pedimos su solidaridad con el pueblo norte santandereano. Le solicitamos hacer presencia en nuestro departamento y efectivamente allá estuvo. Ya no aguantamos más, ministro. Estamos viviendo, yo creo, uno de los momentos más difíciles de nuestro departamento. Y eso es mucho decir, sabiendo las condiciones en las que vivimos nosotros por la situación del Catatumbo y de las fronteras. Pero pudimos ver unas conclusiones no muy efectivas para luchar contra la delincuencia, contra el terrorismo de nuestro departamento y miren hoy las consecuencias. Ministro Iván Velásquez, presidente Gustavo Petro, como representante a la Cámara Norte de Santander y Norte Santandereano, le exigimos que reanude las operaciones ofensivas contra este grupo terrorista del ELN. Ya lo hemos dicho, no aguantamos más, estamos sitiados en nuestro departamento. Es hora de tener mano dura contra el terrorismo, contra los enemigos de la paz. Por último, quiero enviarle un mensaje de afecto y solidaridad a los familiares de las víctimas de este acto terrorista. Que sin duda alguna es una violación del derecho internacional humanitario y un crimen de lesa humanidad. Fuerza Norte de Santander, juntos saldremos adelante. Nos equivocamos en este país, de la A a la Z, ministro, generales. Si seguimos considerando que lo que ha pasado en el Bajo Cacua es simplemente un espejo o una realidad corta de lo que puede estar pasando en todo el país. Vengo insistiendo hace 25 días, desde que se inició este paro, que ese es un tubo de ensayo donde se encuentran todos los protagonistas de la realidad de este país. ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Quién va a solucionar el tema del narcotráfico entre Ituango, el frente de Tarasá, la espalda de Cáceres? Que todos lo sabemos, ministro. Usted toma un helicóptero en Montería, en Los Garzones, o lo toma en el José María Córdoba, o en el Ola Herrera, y vuela 45 minutos adentro por Ituango, y baja a Tarasá y a Cáceres, y encuentra por toda la margen izquierda, en la frontera con Córdoba y Urabá, la Mata Verde. Ahí la ve. Y se va para el lado del río Cauca, y encuentra 40.000 hectáreas de minoría ilegal. Colombia tiene 100.000 hectáreas de minería ilegal, y en el Bajo Cauca hay 40.000 hectáreas. Ahí está el corazón de un ensayo, que si no le sale bien al gobierno, en el tema de la paz total, pues va a sufrir en todo su territorio. Estos temas sin duda dividen a este Congreso de la República dos visiones completamente diferentes. En algunas temáticas, esta es una de ellas. Y yo les voy a contar una historia. Hace 40 años, una mujer llamada Luz Marina Espinal Ramírez tomó la decisión de tenerme madre soltera hace 40 años en un municipio de los más conservadores de Antioquia, Jerico, Antioquia. Y tuvo la libertad de decidir. y por eso ustedes mujeres representan eso, representan vida. Y en medio de esa representatividad de la vida está la libertad. Y yo apoyo este proyecto de ley representante peinado, porque qué bueno tener el apoyo médico, el apoyo psicológico, para que las mujeres colombianas que de pronto no tengan recursos económicos, pero que no tengan la capacidad o no quieran abortar, puedan tomar la decisión de adoptar sus hijos desde el vientre. Y por eso repito, las mujeres representan vida. Y muy bien lo dijo la representante Yenica. Algunas mujeres de esta Cámara no están de acuerdo con este proyecto, pero hay otras mujeres de esta Cámara que se están de acuerdo con este proyecto. Y esa es la democracia, la diferencia y el debate en medio de las diferencias, de las diferencias políticas y de las diferencias ideológicas. Desde el punto de vista jurídico, la Corte Constitucional ha tomado decisiones que se han incluido en el bloque de constitucionalidad. Pero la verdad es que este proyecto, cuando lo analiza uno en su título y en su articulado, no va en contravía, como lo han manifestado algunas representantes que anteceden la palabra. Los regímenes pensionales especiales de la Fuerza Militar y la Policía en Colombia han sido muy importantes para mantener la motivación de la Fuerza a lo largo de muchas décadas de difícil misión. Y claro que son un reconocimiento a sus sacrificios y en muchos casos a las afectaciones que un servicio tan duro en pro de la democracia ha implicado. Nadie ha hablado de terminar ese régimen especial ni la duración de servicio o los derechos que se causan a los 20 años. En campaña presidencial plantee la posibilidad de complementar, de ampliar ese espectro de reconocimientos de seguridad previsional para lograr mantener más talento que hoy se necesita en la cada día más difícil misión que tienen que abordar las fuerzas militares y de policía en el país. Circula un video de circular para romper la unidad en la oposición, romper nuestra relación especial con la Reserva y la Fuerza Pública en Colombia. Por eso hago este video para tratar de enviarle un mensaje claro, fuerte, a toda la Reserva, a todos los miembros de la Fuerza Pública del país de que Salvación Nacional no solo cree en mantener y mejorar y ampliar las posibilidades de empleabilidad, el régimen de seguridad social y la calidad de la sanidad militar y policial, sino que además queremos un régimen especial de defensa jurídica y una manera donde podamos encontrar más solidaridad en nuestra sociedad hacia una fuerza pública que hoy está bajo ataque del gobierno, bajo ataque de las fuerzas oscuras y despreciada por un pedazo importante de la sociedad que no entiende la complejidad de la misión.